Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta, hasta ahora Amigos, estamos en directo, bueno en el momento que estéis viendo este vídeo estoy en directo, estamos con el tema de los drops, así que si quieres que te den ahí unos buenos alfapack de esport, todo pepinos, todo guapetes, ya sabes, venite, vale Hace casi 6 minutillos, se han metido una especie de, para meter un poquito de hype y tal de las cosas que se vienen y hay dos pequeños mini spoilers, dos cositas que, bueno, que entiendo que obviamente lo han hecho a propósito, vale, como por ejemplo Vemos aquí tanto el icono del operador como el operador en sí, físicamente, vale, igualmente todo esto ya está filtrado, se ha filtrado todo lo del completo, yo no voy a decir nada a nivel de YouTube de momento, la verdad, no sé que me cabré con Ubisoft Entonces, en fin, vale, pero bueno, tenéis por ahí Telegram por si queréis echar un vistacillo, por si queréis ver cosas nuevas y tal Y amigos, vamos a ver justamente por aquí, vale, me he quitado justamente esto de aquí, como veis este sería el logo del operador, vale, que de momento a nivel oficial no sabemos el nombre Bueno, eso creo, la verdad, no, no sabemos el nombre, este sería el, vamos a darle por aquí, quito esto, este sería, como estáis viendo, a ver si lo vemos ¿Qué coño es eso? Vale, nada, como veis tenemos justamente por aquí el logo, vale, que es como una especie de rueda, de metal, anillo, cosas raras así, extrañas, la verdad, cosas así, un poco extrañas Vamos a ver un poco más adelante, aquí dice que bueno, que el año de este es una locura, bla, 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 y aquí vemos al operador, pero el operador obviamente está hecho por CGI, vale, o sea, no Este es el recluta, perdón, recluta, vaya, vaya zambombazo, le pegan en el ojete, ¿no? Zambomba, este sería el operador, mejor dicho, la operadora, vale, oficialmente, eh, que pasa gente Que yo ya como tal he probado la nueva temporada, he estado probando los nuevos cambios, las nuevas cosas, el operador, ya sé lo que hace todo Entonces pues, pues lo que digo siempre, vale, ya no sé lo que se ha dicho oficialmente y lo que no, porque entre que lo he visto, se ha filtrado y que estamos a prácticamente cuatro días para verlo todo Bueno, cuatro días, el día 18 la vemos, vale, 18 vemos cositas de la nueva temporada, vale, en mi canal de Twitch llamado Caramelo Oficial El día 19 veremos cosas del año 8, vale, el día 18 vemos cosas de la temporada y el día 19 del año 8 como tal Vale, como veis, esta es la para, vale, sin más, no hay mucho más duda, es la para 308, el operador es de Brasil como justamente se filtró hace unos días tal y cual O lo pusimos en el canal, vale, tiene la bandera aquí de Brasil como tal Y amigos, sí, es exactamente la misma arma o el mismo arma que Capitao, vale, que Capitao Ahora bien, tendrá algo que ver este agente con Capitao, aparte de ser de Brasil también, no lo sabemos, vale, igual por filtraciones algo que se ha sabido Que en verdad se sabe que algo hay por ahí, pero bueno, ¿qué os parece? Físicamente es lo que os parece el nuevo operador, gente Yo visualmente, de verdad que está bastante guapo, además no tiene tantísimas, está así más, no sé, me mola Además tiene cara de malota, la verdad, parece malota, así con las facciones tan, tan duras, son así tan, tan marcados, tan negros No sé, no sé, de momento me parece bastante guapo Y el recluta, hace años que no vemos un recluta en una esto Porque siempre hemos visto, no sé, o hemos visto reclutas como tal Es que es raro, ¿no? Con esa capucha ahí hasta el suelo Está raro igualmente Pero bueno, decidme en los comentarios que va a venir el típico Caramelo, yo ya sé lo que sale, yo ya sé lo que va a venir, hace tal, tal, tal Si es así, lo ponéis en los comentarios, ¿vale? Yo no voy a poner nada, ¿vale? Yo a nivel de filtraciones intento filtrar demasiadas cosas, la verdad A no ser que me dé la pica y diga, sí, por filtro todo, pumba Pero bueno, de momento tenemos para aquí a este operador que parece bastante bravo, tío O sea, es como muy buff, muy a tope, ¿verdad, gente? Me gusta, me gusta Como no le tema la muerte, ¿eh? De hecho, de aquí podemos incluso, no me ha fijado Podemos decir, vaya, porque ese operador ha muerto Porque ese operador ha explotado ¿Qué tendrá que ver ese con su habilidad? Vaya, mira, mira Vaya, vaya, vaya ¿Por qué estaba tan confiado al pasar por ahí y de repente ha dicho Oh no! Porque parece ser un Rampel Gapkan, ¿no? Qué extraño, la verdad, qué extraño Igualmente, gente Nos veremos ahora en directo en Twitch, ¿vale? Vuelvo a repetir y mi canal es Caramelo Oficial Vamos a verlo justamente por aquí Para que se ha hecho un vistacillo, tal y cual Estamos en Vipo y en directo Aquí estamos A ver si carga, grande Twitch Ahí tenemos, ¿vale? Caramelo Oficial Está aquí la gente Saluden, gente, saluden Voy a ponerlo en pause Saluden por aquí, ¿vale? Para que salgan en YouTube Y nada, amigos Vamos a despedirnos por aquí Vídeo cortito para enseñar un poquito Pues esta primera Y, bueno Mini Teaser Aunque no son Mini Teaser Porque ese Mini Teaser como tal Lo entiendo que lo enseñan durante toda esta semana ¿Vale? Como ya sabéis Las semanas antes de que se revele a nueve temporadas Suelen darnos mínimo tres trailers ¿Vale? El primer trailer o el teaser Suele ser el del nombre de la temporada ¿Vale? Que este lo hemos tenido La temporada Commanding Force El segundo suele ser Eh... Suele ser del trailer del Operador La verdad que aún no lo hemos tenido Y el tercero suele ser pues Alguna noticia o algo así chulo Como por ejemplo Cinemática de... De nuevo... Nuevas cuadras ¿Vale? Que de hecho hemos tenido varias Hemos tenido La de Red Hammer Y la de Viper Strike Amigos Sin más Mira aquí la gente Qué máquina Qué salada es la verdad Igualmente Los de YouTube también son muy buena gente ¿Vale? Sin más Amigos Un placer Vamos a... Bueno Vamos a seguir en directo ¿Vale? Sin más Adiós amigos Despídense No digan no Digan adiós 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 Y lo he dicho Estamos dando drops ¿Vale? Llevamos unas 4 horitas Que tenemos unas tantas Más por delante Así que venga Adelante Ahí, ahí Muy bien amigos Uy que educados los tengo Muy bien amigos Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!